Realidad alternativa. Un Tramione fanfic escrito por Nathalys. Capítulo 6, parte 3. Un remedio para todos los males. 1. Treiko había descubierto que vivía al final en la misma casa que Cranger y el médico. Después de que su padre lo desheredara por no aceptar sus órdenes, Víctor lo había recibido amablemente en su hogar y le había dado la oportunidad de trabajar a su lado, así que no tuvo que preocuparse por tener que pasar tiempo solo en un sitio desconocido rodeado de artefactos que no tenía idea de cómo usar. La convivencia entre los tres por lo general era tranquila. Atendían durante la mañana y la tarde el consultorio y por la noche cada uno realizaba alguna actividad propia. Treiko usualmente tomaba algún libro y se encerraba en su habitación. Cranger solía hacer lo mismo, por lo que no hablaban demasiado. De hecho, más allá de un saludo obligado, no intercambiaban palabras. Estaba seguro que había algo que la molestaba y que ese algo estaba relacionado con el que hubiera logrado dar con el problema del marinero. Aunque le parecía absurdo. Cranger era inteligente y lo suficientemente madura como para no molestarse por una cosa como aquella. Habían salvado la vida de un hombre, y eso era lo que importaba, ¿no? La séptima mañana que llevaban allí, sin embargo, ya no podía soportar ese silencio que se había instaurado entre ellos. No es que quisiera charlar con la chica, por el contrario, disfrutaba comprobar que era capaz de mantener su boca cerrada. Sin embargo, allí había algo que parecía que habían olvidado. Aquella era una realidad alternativa y no podían dejar que la costumbre de una rutina se instaurara. Sabía que ella se levantaba temprano todas las mañanas y preparaba el desayuno para todos, sin importar que Víctor pagara a una mujer, ya entrada en edad, para que se haga cargo de las responsabilidades del hogar. Bajó con seguridad las escaleras de la casa, pero en el último escalón, la torpeza antinatural que tenía en ese mundo hizo que su pies respalara y se revolcara en el suelo. Hermione, al oír el estrépito golpe que se pegó, corrió hacia él e intentó ayudarlo a ponerse de pie. —¿Estás bien? —inquirió preocupada. Pero Malfoy no aceptó su ayuda. Le dio una de las miradas más frías que fue capaz de reunir y se puso de pie por cuenta propia para así guardar un poco de orgullo. Le dolía su trasero por el golpe, pero no pensaba demostrarlo. —Estoy bien, Granger —gruñó, caminando por delante de ella para ir a la cocina—. —La que parece tener un inconveniente conmigo eres tú. —¿Yo? —inquirió ella notablemente tensa, mientras volvía a la cocina a tostar el pan de manera tradicional, ya que no había tostadores en esa época. —No tengo ningún inconveniente contigo, Malfoy. —No, entonces, ¿por qué has estado evitándome? —inquirió. Ella giró el rostro levemente, para mirarlo por unos momentos antes de volver a sus deberes. —No estoy evitándote, Malfoy —aseguró con seriedad. —Bien, entonces supongo que no tendrás inconveniente en que nos sentemos como buenos amigos —dijo destilando sarcasmo—. Porque, al parecer, has olvidado el pequeño detalle de que no estamos en nuestra realidad. Hermayo ni giró de repente, y lo taladró con la mirada. —¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Por supuesto que lo recuerdo! —exclamó enfadada. —¿Crees que quiero estar aquí? ¡Odio estos condenados vestidos! ¿Tienes idea de lo que es usar un estúpido corsé que apenas te permite respirar? —cuestionó con desespero, casi gritando las palabras. —¡Y no solo es eso! Todo el mundo me lanza malas miradas. Todo el mundo me trata como si fuera una tonta que apenas sabe pronunciar su nombre. No soy estúpida, Malfoy, pero en este condenado sitio soy totalmente incapaz de defender mi mente, de demostrarle al mundo lo que realmente valgo, de que la medicina es lo mío. Su mirada se llenó de pesar. —O lo era. Ahora incluso tú eres mejor que yo. Cruñó entre dientes. Tréjula contempló fijamente, viendo cómo tomaba aire con profundidad, en un intento de volver a recobrar la calma. Volvió a voltear hacia la cocina, y al comprobar que sus tostadas se estaban quemando, las apartó del fuego rápidamente. Y maldijo entre dientes. Pero tras esto, soltó un sollozo que intentó ocultar rápidamente detrás de su mano. Algo incómodo se removió dentro del pecho de Malfoy. Odiaba ver a una mujer llorar, y el hecho de que dicha mujer fuera Granger no hacía más que aumentar su malestar. ¡Demonios! Sin poder contenerse, se acercó la chica y la tomó por los hombros. Ella quiso apartarse de su toque, pero él no se lo permitió. La giró y la obligó a que lo contemplara. Aún así, ella apartó la mirada para no tener que verlo a los ojos. ¿Acaso esa chica siempre tenía que luchar inútilmente? Granger, dijo con toda la paciencia que fue capaz de reunir. ¿Dónde quedó tu inteligencia? Eso sí, consiguió que lo contemplara a los ojos. Herma Yoni lo miró incrédula. No es que esperara que Malfoy la consolara de algún modo, pero por lo menos no debería de haberla ofendido aún más. ¡Eres un idiota! Le gritó mientras intentaba apartarse de su lado, pero las manos de Treiko presionaron aún más sus hombros, impidiéndoselo. ¿Quieres soltarme? No hasta que me escuches, dijo con seriedad. Mira, no me importa qué ropas uses. ¿Qué tan duro sea para ti que nadie te quiera porque te enredaste con un hombre casado? Herma Yoni abrió inmensamente los ojos. ¿Qué? ¿Eso fue lo que sucedió? Pensé que ya lo habías averiguado, comentó y rápidamente siguió con su idea original. En realidad, nada de eso me importa, porque lo que en estos momentos debemos tener en cuenta es que estamos solos nosotros dos metidos en este lío, y me da igual cuán enfadada u ofendida estés porque pude advertir lo que tenía el marinero antes que tú. ¡Estamos juntos en esto, Granger! exclamó casi gritando. Lo queramos o no. Tú misma lo dijiste en la realidad anterior. ¿O acaso lo has olvidado? Herma Yoni se sintió terriblemente humillada de su propio comportamiento. ¿Qué demonios le pasaba? ¿Desde cuándo Malfoy era mucho más inteligente y maduro que ella? ¿Desde cuándo tenía tanta razón? Molesta consigo misma, le lanzó una mirada para comprobar su reacción. Pero él solo la contemplaba como si esperaba que dijera algo a sus palabras. Quizás lo prudente era tragarse su orgullo y disculparse por su terrible comportamiento. —Tienes razón —dijo tras tomar aire profundamente para luego soltarlo a modo de suspiro. —Lo siento. Treiko la soltó suavemente sin apartar los ojos de ella. —¿Puedes repetirlo? —le preguntó. —Me gusta cómo suena eso. Herma Yoni estrechó su mirada. —¡No te pases con tu actitud desvergonzada! —le advirtió. Treiko sonrió con burla. —No es una actitud desvergonzada. —la contradijo sin borrar esa sonrisa que conseguía que ella sintiera deseos de pegarle un nuevo puñetazo. —Es la verdad. ¿Cuántas veces uno puede decir que tuvo oportunidad no solo de cerrarle la boca a Herma Yoni Granger, sino también de conseguir que admita que se equivocó? Y, por añadido, una disculpa. Ella giró y siguió preparando el desayuno, gruñendo insultos entre dientes. El rubio rió suavemente, antes de volverse así a la mesa y sentarse despreocupadamente. —Ahora —siguió diciendo momentos después—, ¿cómo haremos para salir de aquí? —Creo que ya hemos comprobado que nosotros no somos los que decidimos salir —dijo Herma Yoni, mientras servía dos tazas de café. —Vamos de realidad en realidad indefinidamente. —¿E infinitamente? —inquirió él con disgusto. —No, tiene que haber alguna relación. —¿Cuál? Le llevó la taza de café solo con un cubito de azúcar, como sabía que él lo bebía. —Primero fuimos un duque y una sirvienta, luego trapecistas en un circo itinerante, hermanos, vecinos, y ahora estamos aquí. —Donde tú fuiste seducida por un hombre en un colegio de monjas, y yo fui desheredado por mi padre por mi intención de estudiar medicina. Completó él con disgusto. Herma Yoni tomó una propia taza y se sentó frente a él. —¿Cómo es que fui seducida? Sé que algo pasó, pero cada vez que intento sacar el tema para enterarme de algo, se niegan a responderme o me dicen que eso forma parte del pasado, y que es algo que debemos olvidar. Treiko tomó un largo sorbo antes de responder. —No creo que sea algo de lo que todos quieran hablar teniendo en cuenta tu nueva reputación. —¿Soy una cualquiera nuevamente? —inquirió molesta y ofendida, porque las realidades a las que viajaban insistían en mostrarla como una mujer de dudoso honor. —No lo creo —dijo. Según tengo entendido, lo que sucedió es que un hombre casado te sedujo a ti y a otras jovencitas ingenuas, un tal Weasley. —¡Yo no soy ingen... —¿Has dicho Weasley? —inquirió con los ojos abiertos como platos. —Treyko asintió sonriéndole como si fuera el gato de Alicia en el País de las Maravillas. —¿Era la comadreja? —inquirió sin dejar de sonreírle. —Siempre sospeché que te sentías atraída por las causas perdidas. Hermayo ni le lanzó una mirada helada. —¿Cómo se supone que voy a saberlo si no estuve aquí en ese momento? Entre Ron y yo nunca sucedió nada. —Aseguró con firmeza. —¡Solo somos amigos! Nunca entendí por qué la gente piensa que somos algo más cuando claramente pasamos demasiado tiempo discutiendo. —Treyko lo pensó unos momentos antes de responder. —¿Quizás por qué dicen que los opuestos se atraen? —¡En tal caso, todos nos deberían de ver a nosotros como pareja! —exclamó con sarcasmo, señalando con la mano primero a él y luego a ella. El rubio la contempló desconcertado por aquel comentario que le pareció tan ridículo como fuera de lugar. —¿Por qué demonios dices eso? —preguntó alterado. Hermayo ni abrió los ojos enormemente, dándose cuenta por primera vez de lo que había dicho y de cómo había sonado para los oídos del Slytherin. —Yo... —Tartamudeó ligeramente ruborizada. —No quise insinuar. Pero lo que fuera que estuviera por pronunciar no pudo ser oído porque un golpe insistente en la puerta la interrumpió. Se puso de pie inmediatamente, agradeciendo a Merlin por el visitante inesperado, y fue así a la entrada. Tomó el picaporte, pero casi gimió lastimeramente cuando vio de quién se trataba. Quizás no debería de haber agradecido tan rápidamente porque allí, frente a ella, contemplándola con claro desprecio, se encontraba la madre de su tutor. —¿Pero qué clase de insulto es este? —dijo a modo de saludo. —¿Disculpe? —inquirió Hermione sin entender a lo que se refería. —¿Cómo te atreves a abrir tú la puerta? ¿Acaso mi hijo es tan tan mala condición económica que no pudo pagar a un ama de llaves? Hermione no toleraba a esa mujer, y aquellas palabras no hicieron más que aumentar su disgusto. —Por el contrario —la contradijo alzando el mentón y contemplándola sin disimular su molestia—. —La tenemos. Es una mujer encantadora que también se encarga de ayudarnos en la casa, pero no necesita venir a tales horas de la mañana porque nosotros somos lo suficientemente inteligente como para poder arreglárnosla solos. Me gusta pensar que no somos como otros inútiles vanidosos que son incapaces de vestirse por su cuenta propia. Los ojos de la mujer se abrieron enormemente, y su boca formó una pequeña O. Seguramente estaría recordando que la última vez que se vieron le había dicho a su vieja amiga, una mujer igual de despreciable que ella, que no podía vivir sin su doncella personal, quien la despertaba todas las mañanas y le ayudaba a vestirse antes del desayuno. —¡Niña insolente! —dijo con el rostro rojo—. Deberías agradecer todo lo que hago por ti. ¿De qué otro modo podremos encontrarte marido? ¿Quién dijo que quiero casarme? Los ojos de la mujer se abrieron aún más, cosa que Hermione no había creído posible. —¿Acaso piensas ser la carga de mi hijo por el resto de tu vida? —gruñó—. Que sea tu padrino no te da derecho a aprovecharte de su disposición e ingenuidad. Conozco a mujeres como tú, que no hacen más que... —¡Madre! —dijo una voz detrás de Hermione—. ¿Qué haces aquí? Era su tutor que contemplaba a la mujer mayor, como siempre lo hacía, con verdadero terror. —¿Acaso has olvidado el importante evento que tenemos esta misma noche? —inquirió ella, entrando a la casa sin haber sido invitada. Se quitó el saco y los guantes para atendérselo a su hijo. Él boqueó unos momentos mientras intentaba hacer memoria. —¡Eh! ¡El baile, querido! ¡El baile! —dijo contemplándolo como si no pudiera creer que no recordase tan importante asunto. —Esta noche la familia Weasley ofrece su baile anual en honor al cumpleaños de la señorita Ginefra. Hoy cumple dieciocho años y para gran honor familiar también es su compromiso con el señor Potter. Hermione contuvo una sonrisa. Incluso en esta realidad alternativa, ese par estaban predestinados a estar juntos. —¡Cierto! —dijo Víctor abriendo los ojos enormemente. —Hace dos semanas respondimos a la invitación. No sé cómo pude olvidarlo. Agitó su cabeza de un lado a otro. —¿Cómo lo olvidaste tú, Hermione? —No lo sé. Fue todo lo que dijo, incapaz de darle otra respuesta. —Bien, eh, tú —la señaló. —Irás con mi madre. Miró la mala expresión que puso la joven y se compadeció de ella. Se le acercó y la tomó suavemente por los brazos. —Por favor —le rogó mirándola a los ojos— sabes tan bien como yo que este baile es sumamente importante. Ella sintió, entendiendo a pesar de que su tutor no pronunció más palabras para explicarse. Era importante que ella asistiera y se comportaba como si fuera la perfecta dama de alta sociedad para hacerle olvidar a todos los rumores que circulaban sobre su acontecido en el colegio. Así que no le quedó otra opción. Subió a su habitación para buscar su abrigo y un sombrero, seguida de la mirada curiosa de Malfoy, quien no le preguntó nada en ningún momento. Bajó y luego siguió a la mujer mayor, ocultando su mal humor. El viaje no fue tan malo como el anterior, pero tampoco mejor. Descubrió que el elegante vestido que había sido encargado la vez anterior era para esa noche, aunque no recordaba que en el momento que le tomaron las medidas alguien mencionara algo. Quizás porque no lo hicieron o porque ella simplemente dejó de escuchar los gritos de la madre de su tutor, perdiéndose en consecuencia cualquier información importante. Se prometió ser más precavida en adelante. «Espero que haya terminado el vestido y que haya quedado tal como lo he pedido», fue lo primero que le dijo a la pobre modista, quien asintió en silencio mientras las conducía al probador. Hermayoni tuvo que quitarse la ropa, quedando solo con la ropa interior. Si hubiera estado en la época actual, usando sostén y bragas, hubiera estado completamente avergonzada. Sin embargo, allí llevaba encima del corsé una camisola blanca que le llegaba hasta los tobillos. Mientras se probaba el dichoso vestido, la madre de su tutor no dejaba de pedirle a la costurera que hiciera una puntada allí, alisar allá. Cuando finalmente salieron con el vestido listo, lo único que quería era regresar a casa. Pero cuando le preguntó a la mujer si ya podía regresar, ella le respondió fieramente. «¿Regresar? No regresaremos, querida. Debemos ir a prepararnos para el baile». «Pero si faltan horas». «Créeme», le aseguró lanzándole una mirada de arriba a abajo. «No serán más que necesarias». U enchorar, llámica 2Passano va a passionar una mirada de arriba a una mirada de ahí y más. ¡Nosivel! ¡Can de agradecer conmigo! L hybrid, que naturón provocará unцию de colombia. ¡Can de agradecer! Cuéntame, conmigo. ¡Gresar! Tpalmas 3 Marina